El negrito en el arroz es para el Partido Acción Nacional, quien nos quiere vender la idea de que será el partido político que encabece la oposición que haga contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero en la realidad nos muestra lo contrario. El ejemplo más cercano a nosotros es Chiapas. Es increíble que por cuarta ocasión Carlos Palomeca Archila se perfile para asumir la dirigencia del Blanquiazul en la entidad, que no había otro u otra capaz de ocupar el cargo. La renuncia de Francisco Rojas Toledo al PAN, a pesar de que no es el inicio de la caída del Blanquiazul, al menos en Chiapas, nos muestra lo que pasa en el interior de este instituto político. Así no se puede liderar la oposición en este país. Gracias por ver el video.